Bueno amigos, este es el cementerio de Chacarita Como pueden ver ahí, un poco de viento Parece que se avecina la tormenta Parece, no, creo que sí Y bueno, vamos a ver para dónde arrancamos Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos en Chacarita Este es un video donde voy a mostrar las sepulturas abandonadas Nada más Todo abandonado ¿Qué es lo que más te gusta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! El camino de 39 Una foto hacía pues ya no se ve más ¡Destruido el cajón! 13 de julio de 1973 Dos años, 40 niños, ¿no? Pueden ver, no sé si llegan a verlo Pero... No quiero acercar mucho porque hay avispas Vamos a tomar unas avispas El cajón Ahí se ve... Pero no lo puedo acercar Se ve la mandíbula Puedo esconder por los hongos Estos han sido profanados Los dos abandonados Totalmente abandonados Totalmente abandonados Abajo tiene... Tiene su suelo Ahí tenemos a este ... Tiene su suave Esuma ... Tiene suave Tiene suave No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.